A mí se me preguntó a ver qué es lo que me había llamado la atención cuando llegué a Río Gallegos. Yo venía de una ciudad, Villa Regina, del Alto Valle del Río Negro. Había conocido Río Gallegos por el año 98, más o menos, 97, 98. Y bueno, la verdad que me llevé una decepción cuando llegué a Río Gallegos. Primero, porque encontré una ciudad realmente sucia. Y segundo, una ciudad semiabandonada, con las calles destruidas. Incluso la misma costanera, que es un lugar tan lindo, también destruida. Incluso nosotros mismos, los ciudadanos, que no cuidamos ese lugar, que es un lugar hermoso. Pero hay mucha gente que tira la basura, uno ve botellas por todos lados. Es decir, pareciera que no estamos cuidando nuestra ciudad. Esto es lo primero. Esta es la primera impresión así negativa que me llevé. El caso de esta escuela, que es la escuela laboral, que tiene sus dificultades, por supuesto, pero que también tiene algunas satisfacciones porque realmente se logra estimular a los chicos, se los logra socializar. Muchos de ellos son chicos que han perdido su oportunidad de estudiar. Y aquí la han vuelto a recuperar. Y al mismo tiempo, la oportunidad de aprender un oficio. Aprender algo para ganarse la vida. Que eso es clave. Usted hacía referencia a la situación de la ciudad y terminó hablando de los jóvenes, ¿no? Quizás la falta de actividades, la falta de contención a esta franja etaria puede también llevar a tener cierto tipo de inconvenientes, como por ejemplo lo que pasa hoy con el consumo de drogas. Claro, aquí en el barrio, vuelta a vuelta aparecen también aquí en la parroquia, ¿no? Algunos drogadictos. Algunos que son un poco violentos. Pero generalmente hacia la noche suelen aparecer los consumidores de droga, ¿no? Incluso a veces en la escuela, es decir, no vienen drogados, pero el comentario es, bueno, en tal parte se puede conseguir droga, en tal otra también, el precio es este, el precio es aquel. Es decir, una conversación normal entre los chicos, ¿no? Un poco lo que a mí me preocupa es la normalidad, así entre comillas, ¿no? Con la cual se habla del tema. Pareciera que todo el mundo sabe y, bueno, nadie se hace problema, ¿no? Y es lo más natural. Y entre los jóvenes tienen su jerga, ¿no? Y da la impresión de que ellos no saben el riesgo y el daño que se están haciendo, ¿no? Y entonces estamos tratando de hacerles ver a los chicos. Justamente que lo importante es descubrir algún motivo profundo para vivir. Es decir, el que no tiene un motivo profundo para vivir, termina viviendo a medias, ¿no? Y entonces lo que uno busca es darle motivaciones profundas.